Señoras y señores, nuestra siguiente lucha será a ganar una caída sin límite de tiempo, pero por favor, todos en su automóvil, es el momento de que suenen los claxons, porque estamos en el momento más grande de esta noche, el momento de darle la bienvenida a nuestro referee arriba del ring, con ustedes, de clase mundial, la pieza perfecta, para nosotros, sus amigos, es Fernando Landa, pero para todos ustedes, él es el hijo del tirantes. ¡Vámonos! ¡La acción al rojo vivo! Mano a mano el que tenemos para iniciar esta función. Ahora que no se me olvide, qué presentación más horripilante, cómo es posible que un hombre de tu carrera de profesional, con un doctorado en comunicaciones, hables así de un hombre que es un patán, el hijo del tirantes. ¡Wow! ¡Mientras tanto, el hombre verde, Iguana! ¡Se dispara tremenda derribada sobre el rudazo! Oye, con todo y la yesca ha iniciado esta contienda, enfrentamiento mano a mano que pone uno de los hombres del Poder del Norte. Oye, aquí te gustaría ver a Mucho Cota y su facción, el Poder del Norte enfrentarse aquí en autolucha. Oye, el público ya ha dicho, ¡Wow! Está la facción Ingobernable, están los Psycho Circus, están los OGTs, están los jinetes del aire. Hay que recordar que nadie los puede quitar de ese camino por el campeonato de tercias de lucha libre AAA. Y que el público nos dé su opinión también, para que así los promotores sepan lo que hay. Y ahora la yesca es parte de este combate también. Hacía muchísimo tiempo que una tercia de este estilo... ¡Oye! ¡Eso no se le hace! Se aferró con sus garritas todavía al escenario. Pero ya patearon a la yesca. Oye, pagó los platos rotos, la pobrecita. Oye, ya va a recuperarla, Mr. Iguana. Pero que la deja fuera mejor. ¡Uy, las patadas! Todo era el plan maquiavélico que tenía el tigre en Mucho Cota. Guillén, no sé si al rebotar, se pegó en la parte de la manzana de Arán en la garganta, y con la cuerda superior, Mr. Iguana. ¡Esto es autoluchas! El nuevo concepto de AAA Worldwide. José Manuel Guillén y el hijo de Doña Mélida, Uko Sabinovich. ¡Gózatelo! Y cómo lo toma incluso de las orejas. Y para allá va, para el otro lado, Mr. Iguana, por encima de la tercera cuerda. Y ahí está la amenaza. Lo detiene y escaso a la cabeza para el Mucho Cota. ¡Un encuentro que promete, compadre! ¡Buenas tijeras! Puso el centro del encordado. Este enfrentamiento mano a mano. Esta es la panorámica que tenemos en Autoluchas AAA. Y después ese tope de Mr. Iguana. ¿Tú habías visto en toda tu vida narrando a alguien dar un tope e inversa, con una mascota en la boca? Más bien, eso yo te lo preguntaría a ti, Hugo. ¡No! Ni en mis sueños, ni en pesadillas. Y estamos hablando de cuánto tiempo de experiencia. Más años que lo que tú llevas viviendo aquí en la tierra. Pues ahí está y cómo lo frenan. Ya, Mr. Iguana ya no se acuerda ni cuántos años tiene él después de ese golpe que le ha dejado el Mucho Cota Jr. ¡El rudazo por el norte! ¡El Mucho haciendo la suya! ¡Y a volar, se ha dicho! ¡Qué golpe el que ha tenido! Y así es como se levanta el Mucho Cota. Así es como ha quedado Mr. Iguana. Bueno, compadre, el tiempo ha pasado desde nuestra primera función. ¡Oh, no! ¡Otra patada! Mira, y cuando comenzó el concepto de autoluchas, jamás nos íbamos a imaginar que en tan corto tiempo iba a ser algo tan favorito del público ya. Y hay otros países que quieren ver a AAA con autoluchas ya. Oye, con este escenario, con esta panorámica, cualquiera quisiera ver buena lucha libre y un concepto impresionante como lo tienen todos en sus automóviles. Y sobre todo, que hoy tenemos la oportunidad de estar transmitiendo directamente a una frecuencia que va a los radios de cada uno de los automóviles. Y la frecuencia se escucha, imagínate, en el modelo de tu automóvil, según el sistema que tú tengas. Pero Guillén y Sabinovich se están escuchando. Tremendo, yo quisiera grabar como nos escuchamos allá para tenerlo. Sea cual sea el radio que usted traiga, nos va a escuchar en la máxima definición. ¡Y máxima definición de llave! ¡Cierra un 4! ¡Y un 4 tremendo! Ahí en esa escuadra, ese 4 al brazo que le están aplicando a Mister Iguana, la presión, el hijo del tirantes, viendo las acciones muy de cerca. El viento ha comenzado a soplar fuerte en el autódromo. La primera lucha se encarga de despertar toda la pasión de Autolucha AAA Worldwide. El autódromo Hermanos Rodríguez, que es la sede de Autoluchas AAA. Y mira nada más ahí a Mister Iguana. Se mete con todo el público. ¡Ya les llamó Barberos, el Mochocota Jr. Oye, lo de Barberos es como... ¿Qué? ¿Cómo un chupanel? Exacto. ¡Wow! Mientras tanto, gracias por estar con nosotros. Dura batalla, duro castigo ha recibido el hombre verde, Mister Iguana. Pues así, con ese pisotón directo sobre la esquina. Y este poder del norte con ese ascenso que se han convertido en unos rudos en los que muchos se quieren enfrentar. Y ahí está la rodilla sobre la espalda, el doble tirante que le están aplicando a Mister Iguana justo en uno de los costados del encordado. Hasta la lengua verde tiene Mister Iguana. Candado a la cabeza. Y ejecuta muy bien la presión, el enganche al brazo. ¡Vaya suple! Y ya lo tiene la cobertura, el Mocho Cota Jr. El conteo del hijo del tirante se queda en dos. Se conoce la maestría de un luchador cuando aplique el suplex y un suave giro no suelta a su rival y ya lo tiene presionado para el toque de espalda. Pidiendo el apoyo, que toquen sus claxos. El apoyo para Mister Iguana. Para que pueda levantarse. Pero va a ser muy complicado. Pero necesita ese apoyo. No está el Mocho Cota que lo que pide es silencio. Noche de autoluchas. El rudazo, poder del norte representando el Mocho. No lo da contento con que no lo están vitoreando a él, sino a su rival, Mister Iguana. Pisotona Mister Iguana. De ahí lo quieren bajar a Lagartija. Y ya va a la esquina. Y para allá va con ese impacto con el antebrazo. Y cómo se desvanece en la lona. Un lazo más. Y yo creo que ni Lagartija le queda a Mister Iguana. Como si quisieran arrancarle la cabeza. Y además, ya lo castigaron de la pierna derecha. Una de las cosas que yo quisiera que trabajase más con su entrenador, Mister Iguana, es demasiado como buena gente. Como que tiene que aprender a ser, perdónenme la palabra, más malo en el ring. En el sentido de que a veces soporta demasiado castigo. Como que no quiere lastimar a su rival. No tienes que pecar de ingenuidad en un deporte como la lucha libre o de cederle la iniciativa a tu rival. Y cómo lo castiga. No solamente es a la muñeca, sino también le están mordiendo. La mano a Mister Iguana. La llave de perro. La mordida. Y además ahí el codazo. Un castigo que está aplicando el Mocho Cota Jr. A manera de tirabuzón. Tirabuzón, pero los dos brazos completamente estirados. No tenía la bota sujetando la pierna. Estaba más en plan de destruir a su rival. Y viento sople y lo sentimos aquí en el autódromo. Hermano Rodríguez ya lo lleva sobre las cuerdas. ¡Vamos! ¡Buen sorteo! Y ahí está Mister Iguana esperando por la espalda. Esto es lo que estaba esperando. ¡Ponga, se va! ¡Ponga, se va! ¡Ponga, se enganche! Oye, me gustó el arco que armó en el giro. Se lleva el látigo cruzado. ¡Busca la instancia, Mister Iguana! ¡Dímelo, Guillermo! ¡Para allá va! ¡Por encima de la tercera! Oye, ¿fue una bala de cañón o cómo fue eso? ¡Sí, una cañonazo! ¡Bum, bum! ¡Bala de cañón! ¡Bum, bum! Directo afuera sobre el mocho Cota Jr. Así se lanza con el mortal hacia afuera del ring. Oye, un poquito más y va fuera de la tarima. ¡Míralo! Y es que las tarimas hay muy poco espacio aquí. Y cualquier luchador puede caer en cualquier momento también, Hugo. Ahí está la Yesca afuera. No sé quién le da ánimo a quién. Aquí está el público que está disfrutando de Autoluchas AAA. Esto es una experiencia, esto es hacerle un sueño realidad a un público. Estar con su familia, con su novia, su esposo, su esposa o sus hijos. Y estar viendo la lucha que te apasiona. Todas en familia y en este caso, por las circunstancias, protegidos todos. En el auto. Autolucha de AAA. ¡Cózatelo! Patada sobre el pecho para el mocho Cota Jr. Invierte el impulso. Rie ya lo lleva sobre las cuerdas. Lo elude de buena forma para la segunda. Suplex, estómago contra estómago. Oye, ¿y qué arco armó en el suplex, estómago contra estómago? Lo estira. ¡Ahí viene el árbitro, el coteo dos! Pero mira, ahí no estaba el árbitro en posición para ver si los hombros estaban planos a la espalda. El mocho Cota Jr. ahí con la cuenta que pedía más rápido. ¡Ya le vetaron a la Yesca! ¡Vámonos! Y pues bueno, esto es lo que quiere. Aprovechar Mr. Iguana. ¡Bajo en el tiro! Oye, Sacacorcho, destrozacara. ¡Lo pusieron verde! ¡Ecuatro dos! ¡Tres, tres, tres, tres! Mira, fue como un Sacacorcho gira y de momento destrozacara un punto. Como tres castigos en uno.